Hola mi gente, hoy vamos a hacer buñuelos. Para hacer nuestros buñuelos vamos a utilizar 3 huevos hervidos, 1 taza de harina blanca, pimienta, también le vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón en polvo o achote en polvo, también vamos a utilizar un huevo, ahora vamos a mezclar todo con harina, echamos un poquito de agua, vamos a moverlo bien hasta obtener esa consistencia, vamos a partir los huevos por la mitad, ahí están los huevos partidos por la mitad, vamos a llevar el sartén a calentar con el aceite y vamos a empezar a freír nuestros buñuelos, de esa manera, ahora lo vamos a llevar a freír con el aceite bien caliente y así van quedando nuestros buñuelos. Y así quedaron nuestros buñuelos. Síganme para más videos, sazón de mamá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!